Si esta es la razón por la cual duras tu dolor Como si fueras a matar lo más sincero Dame la demisión de la esperanza Aunque es una vez Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí No pretendo ser dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé si tengamos La eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás Sabor a mí